La Caja Costarricense de Seguro Social reportó una disminución de consultas por diarreas en los establecimientos de salud en el primer semestre de 2020 y del 2021 respecto al 2019. La estadística comprueba que del 3 de enero de 2021 al 26 de junio de este año hubo 77,491 consultas por diarreas, lo que representa una disminución del 26% respecto al mismo periodo del 2020. De igual manera, si se comparan los casos del primer semestre de 2021 con el mismo periodo de 2019, el porcentaje de disminución es de un 50% en promedio. Esto debe motivar a seguir comprometidos con el lavado de manos, indican los especialistas. Según el Sistema de Información de Vigilancia Epidemiológica, en el primer semestre de este año aquí en la región brunca, se registraron 3,102 atenciones por este padecimiento. El grupo de edad que reporta más consultas por diarreas es de 20 a 39 años, seguido por los menores de 4 años y los adultos mayores a 60. Los profesionales de la subárea de vigilancia epidemiológica de La Caja motivan a las personas a no bajar la guardia y seguir practicando el correcto lavado de manos. Otra medida que está al alcance de todas las personas es el cuidado que debe tenerse con la preparación de los alimentos. Como por ejemplo, cocine bien las carnes. Lave con abundante agua las legumbres, frutas y verduras. No utilizar la misma tabla para picar vegetales y carnes. No comer alimentos de dudosa preparación. Los pañales sucios deben desecharse en basureros con tapa. Las manos deben lavarse antes de comer, después de utilizar el servicio sanitario. Y si tiene dudas sobre la potabilidad del agua que va a tomar, mejor hierbala.